Lamentamos decirlo, pero el dólar ha sido cancelado en muchos países. La devaluación es inminente. Lo que más duele es que los hispanos en Estados Unidos son los que sufrirán el golpe más fuerte. Otro tema importante, y es el dólar y la desdolarización, y más países prohibiendo su uso. La misma Reserva Federal redujo drásticamente la tasa de interés, dejándola en casi 0%. Y como la tasa de interés equivale al costo del dinero de un país, mientras más baja, menos vale su divisa. Las cosas en Estados Unidos están empezando demasiado rápido. Durante casi 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense ha sido la moneda más importante del mundo. Estos dos elementos impulsaron la caída del precio del dólar frente a las divisas más duras del mundo en los últimos 10 meses, llevando al dólar a su nivel más bajo registrado desde inicios de 2018, con una caída de más del 12%. Tenemos razones suficientes como para no recurrir a otras monedas. Durante muchas décadas, prácticamente no había ningún lugar en todo el mundo al que se pudiera ir que rechazara un billete de 20 dólares. Y en este caso, miramos hacia Irak, ya que va a prohibir las transacciones con dólares con pena de prisión. He contado que Venezuela, en este caso, por parte de Nicolás Maduro, está comenzando la desdolarización y ahora se suma a otro país más, en este caso, Irak. Y es que el Ministerio de Interior de Irak ha prohibido, ojo, ha prohibido las transacciones de dólares estadounidenses en todo el país. La cara de Andrew Jackson, junto al famoso sello del Tesoro de Estados Unidos, era probablemente la exportación más conocida de Estados Unidos. Desde Tanzania hasta Sri Lanka, pasando por el puesto minero de oro más pequeño de la cuenca del Amazonas, todos los comerciantes del mundo reconocieron un billete de 20 dólares. El dólar era universal, y no solo universal en el comercio. La mayoría de las transacciones internacionales se realizaban en dólares, pero universalmente se mantenían como reserva de valor a largo plazo a nivel mundial. Los bancos centrales del mundo acumularon dólares estadounidenses mucho más que cualquier otra moneda. Ahora, es posible que la mayoría de los estadounidenses lo supieran o no, pero ya no importa. Era muy bueno para todos los estadounidenses porque había muchos dólares estadounidenses en circulación fuera del país, y el costo de pedir dinero prestado dentro del país seguía siendo bajo. Y esa es una de las razones por las que la gente de clase media de Estados Unidos podía comprar sus casas propias. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, fue capaz de acumular deudas astronómicas sin muchas consecuencias. Ahora, de vez en cuando, el Congreso debatía algo llamado el techo de la deuda. Pero la mayoría de la gente era indiferente a esto. Todo el tema no parecía muy relevante para sus vidas porque durante la mayor parte del tiempo no parecía importante. Estados Unidos imprimía dólares y controlaba la moneda de reserva mundial. Y eso significaba que para los estadounidenses el dinero era barato. Los estadounidenses tenían privilegios que nadie más en el mundo tenía. Todo era muy bonito, casi un cuento de hadas. Pero, ¿qué pasaría si terminara? Los estadounidenses ni siquiera quieren pensar en eso, porque las consecuencias serían demasiado feas. Realmente, catastróficas. Pero empezaron a preocuparse por ello hace aproximadamente un año. En realidad, el día en que el ejército ruso cruzó la frontera ucraniana. Esto fue un evento desestabilizador. Porque la guerra siempre es desestabilizadora. Siempre desafía el orden existente. Pero fue la reacción de Occidente a la invasión rusa lo que pareció preocupante. Los políticos de Estados Unidos se volvieron locos. Joe Biden, ayudado por sus aliados republicanos en el Senado, parecía estar decidido no solo a colapsar al gobierno ruso con una guerra para cambiar de régimen, sino a hacer estallar el orden económico de la posguerra que había beneficiado a Estados Unidos durante tanto tiempo. Entonces, Estados Unidos pensó que la verdadera amenaza para su futuro no eran solo los miles de millones que estaba enviando a Ucrania. Eso fue imprudente, pero probablemente no iba a acabar con Estados Unidos. La verdadera amenaza eran las sanciones económicas sin precedentes que Joe Biden decidió imponer. Se suponía que esas sanciones perjudicarían a Rusia, pero incluso en marzo del año pasado parecía obvio que iban a perjudicar a Estados Unidos, mucho más de lo que perjudicaron a Rusia. Esto es lo que se dijo de Estados Unidos hace poco más de un año. Estados Unidos debería prepararse para perder su posición como poseedor de la moneda de reserva mundial. Y eso está sucediendo en cámara lenta. La gente de Biden parece no tener idea de que esto está sucediendo, o tal vez quieren que suceda. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Joe Biden estuvo en el Estado de la Unión alardeando de cómo le quitó 30 puntos al rublo ruso en una sola ida. Pero una vez que Estados Unidos deje de celebrar su falsa victoria, que es la destrucción de la economía rusa, todo el país se llevará una desagradable sorpresa. Estas políticas han llevado a Rusia, China, India, Turquía y otros países a acelerar su retirada del dólar estadounidense. Ahora, para ser claros, estos países conforman la mayor parte de la economía global. Esto puede ser lo más imprudente y destructivo que cualquier presidente estadounidense le haya hecho a Estados Unidos. Esos puntos de vista se consideraban absurdos, incluso traidores. Biden y sus aliados republicanos describieron las sanciones contra Rusia como moralmente necesarias. Entonces, Estados Unidos se apoderó de los barcos de los oligarcas rusos, cerraron la Apple Store en Moscú. Y a todos los estadounidenses se les aseguró que se trataba de victorias importantes. Y cualquiera que hiciera preguntas sobre sus consecuencias económicas a largo plazo, era considerado partidario de Putin. Ese fue el plan de Washington. El objetivo de las sanciones siempre ha sido y sigue siendo disuadir a Rusia. Sin embargo, hay que reconocer la verdadera razón detrás de las sanciones que Estados Unidos ha sentenciado. Estas son algunas de las mayores sanciones, si no las más fuertes, que Estados Unidos haya emitido alguna vez. Biden cree ahora que esas sanciones tienen la intención de convencer a Rusia de abandonar la guerra. Estados Unidos ahora está cortando a los bancos más grandes de Rusia en el sistema financiero internacional para evitar que el Banco Central de Rusia defienda el rublo ruso. Y creen que eso hará que el fondo de guerra de 630 billones de dólares de Putin no tenga valor. Y todos los senadores republicanos afirman con la cabeza. Ves eso y te preguntas si realmente creen lo que estaban diciendo. Si realmente creyeron eso, son más estúpidos de lo que parecen. Estas sanciones nunca iban a funcionar de la manera que prometieron, porque a diferencia de Estados Unidos, Rusia no tiene una economía financiera en etapa avanzada. Los oligarcas rusos no se enriquecen con los incumplimientos crediticios. Se enriquecen vendiendo cosas reales que la gente necesita para vivir, como el petróleo, el gas natural, el hierro, los fertilizantes, el carbón y el trigo. Según algunas investigaciones, Rusia tiene la economía de recursos más grande del mundo. Por lo tanto, pueden hacer trueques si lo necesitan. Así que un año después, a pesar de las sanciones que se le han dicho que son las mayores jamás hechas, el rublo ruso es tan fuerte frente al dólar estadounidense como lo era antes de la guerra en Ucrania. Por lo tanto, Estados Unidos realmente no perjudicó a Rusia con esas sanciones. Ciertamente, no a largo plazo. ¿A quién perjudicó Estados Unidos? Por supuesto, se lastimaron a sí mismos. Una característica crítica de una moneda de reserva es su naturaleza apolítica, que Biden ahora está destruyendo. Después de que ambos partidos en Washington destruyeran la estabilidad del dólar con la inflación, ahora la administración Biden ha optado por utilizar el dólar como un arma. Juntos, estos dos factores envían un mensaje a los extranjeros, que es que deben salir del país mientras puedan. En respuesta a la guerra de Rusia con Ucrania, Estados Unidos congeló las reservas en dólares del Banco Central de Rusia. Para ser claros, estos no eran activos estadounidenses. Se trataba de dólares propiedad del Banco Central ruso y del pueblo ruso. La incautación tenía la intención de provocar corridas bancarias y colapsar el sistema crediticio de Rusia. No funcionó. En cambio, expuso la intención de la administración Biden de violar los trillones de dólares que los extranjeros poseen legítimamente. Se trata de una situación sumamente peligrosa. Y todos los estadounidenses vieron que eso pasaba, pero no pudieron decir nada. Pero los extranjeros inteligentes comenzaron a deshacerse del dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque el dólar estadounidense ya no era una reserva de valor confiable. De repente, se convirtió en un arma política que podía ser utilizada a voluntad contra cualquiera que la poseyera. Entonces, ¿qué pasa si un país tiene una disputa fronteriza con los Estados Unidos? ¿O qué pasa si alguien critica a la ideología transgénero y molesta a la campaña de derechos humanos? Bueno, el gobierno de Estados Unidos podría denunciarlo como inmoral y luego confiscar todo su dinero porque acaban de hacer eso con Rusia. Y como resultado, los dólares comenzaron a parecer mucho menos atractivos para el resto del mundo. Y así comenzó la desdolarización. Y se aceleró a una gran velocidad, casi sin comentarios en los medios estadounidenses durante el último año. Por lo tanto, Rusia anunció que realizará negocios en Asia, África y América Latina en moneda china. Brasil, que tiene un nuevo gobierno apoyado por la administración Biden, anunció que hará lo mismo. Brasil tiene la economía más grande del hemisferio después de Estados Unidos. Pakistán está haciendo lo mismo y es un aliado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. India y Malasia, dos de las economías más grandes del mundo, anunciaron que liquidarán sus operaciones en sus propias monedas, no en dólares. Incluso Francia, la cual Estados Unidos liberó, está utilizando la moneda china en un nuevo comercio de gas natural licuado. China y Arabia Saudita son ahora importantes socios comerciales. Esto está pasando en todo el mundo. Y todo esto está dejando fuera al dólar estadounidense. Y está sucediendo mucho más rápido de lo que nadie podría haber esperado. Y sin embargo, nadie en Washington parece darse cuenta de qué está pasando. Ahora, la gente ha empezado a preguntarse, ¿qué tiene Estados Unidos que conserve su valor a lo largo del tiempo? Y al mismo tiempo, Biden sigue enviando el contenido del tesoro de Estados Unidos, los dólares, a los oligarcas corruptos de Europa del Este y de todo el mundo. Y sin embargo, al mismo tiempo, está vendiendo el activo más valioso de Estados Unidos, que es la Reserva Estratégica de Petróleo. Porque, a diferencia del dólar estadounidense, el petróleo que está en la reserva tiene un valor esencial. El petróleo es la reserva más densa de energía transportable conocida por el hombre. Por lo tanto, a diferencia de las monedas como el dólar, el petróleo siempre tendrá valor. Es por eso que Rusia no está empobrecida, porque tiene mucho petróleo. Pero Estados Unidos tiene menos, porque la Reserva Estratégica de Petróleo ha sido agotada. En el último año fiscal, la administración Biden vendió 218 millones de barriles de petróleo al gobierno de China. ¿Cuánto petróleo es eso? Es más petróleo vendido de la Reserva Estratégica de Petróleo en un año que en todos los años anteriores combinados. Entonces, ¿qué pasa cuando Biden vacía las reservas de petróleo? ¿Y qué pasa con el oro? Las reservas de oro de Estados Unidos no han sido auditadas completamente en décadas, por lo que pueden decir lo que quieran. Pero la verdad es que los estadounidenses no saben realmente cuánto oro hay en Fort Knox, Kentucky, donde hay una gran parte de la reserva. Entonces, la Reserva Estratégica de Petróleo se vuelve aún más vital, y ahora está desapareciendo, y a medida que lo hace, el poder de Estados Unidos retrocede. En algún momento, ¿qué va a quedar? Drenarán los grandes lagos y enviarán el agua al desierto de Gobi en China para el cultivo de algodón. Entonces, ¿cómo van a arreglar esto? Poner fin a la guerra de Ucrania de inmediato ayudaría bastante, algo que podrían hacer porque están a cargo de la OTAN, pero ni siquiera lo están intentando. De hecho, están presionando aún más para un conflicto directo con Rusia, que cuenta con armas nucleares. Y los políticos en Washington siguen atrapados en sus extrañas fantasías de la Segunda Guerra Mundial de generaciones pasadas, donde todos son Winston Churchill y Zelensky, el presidente ucraniano, es como el jefe de la resistencia francesa. Una vez más, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dijo, Voy a explicar al pueblo estadounidense que derrotar a los rusos en Ucrania no es el evento más importante del mundo desde la perspectiva de Estados Unidos. Ni siquiera es el número 15 de la lista. Está muy por debajo de poner fin a la importación de fentanilo a Estados Unidos. Y está muy por debajo de preservar la fortaleza del dólar estadounidense. Pero si Mitch McConnell y Joe Biden y el resto de estos líderes imprudentes se salen con la suya, un número cada vez mayor de países hará lo que muchos ya han hecho, que es comenzar a rechazar el dólar estadounidense. ¿Y qué pasará entonces? Bueno, todos esos dólares volverán a Estados Unidos, y el valor de la moneda estadounidense caerá aún más. Y eso llevará a la pobreza en todo Estados Unidos. También llevará a la volatilidad política y cultural que inevitablemente sigue al colapso económico. Y los estadounidenses lo han visto antes. Por supuesto, conocen las famosas imágenes de Alemania a principios de los años 20, donde los billetes se llevaban en carretillas solo para comprar una taza de café. Pero esto es lo que nadie parece recordar. ¿Qué provocó el colapso económico que incendió el mundo? ¿Por qué el gobierno alemán hizo estallar su propia moneda? Pues fue muy sencillo. El gobierno alemán se endeudó demasiado, para pagar una guerra sin sentido. Y si eso suena familiar, es exactamente lo que Estados Unidos ha hecho repetidamente durante décadas. Repitieron ese patrón en Vietnam, en Irak, y cada vez escaparon de las consecuencias debido a su estatus único como poseedor de la moneda de reserva mundial. Sin embargo, esta vez podría ser muy diferente. Involucrarse en una guerra con Rusia podría ser el último conflicto en la lista, donde Estados Unidos carece de los medios financieros para sostenerse y no colapsar. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Si no quieres sufrir el colapso económico, nuestra primera recomendación es que salgas de deudas. Y para eso, aquí tenemos un seminario de cómo eliminar tus deudas en Estados Unidos. Hola familia, si tienes deudas, no des ningún otro pago sin ver este video hasta el final. La información que te traigo cambiará tu vida para siempre. Y no tan solo podrás eliminar deuda, sino que te liberarás del estrés y las preocupaciones y hasta los ataques de ansiedad que te han dado por causa de tanta deuda. El gobierno pasó una ley que se llama FDCPA o Ley de Prácticas Justas para el Cobro de Deudas que te protege a ti para que elimines toda o gran parte de tu deuda o que una vez por todas puedas salir de ese hoyo de deudas en el que te encuentras. Millones de estadounidenses ya están aprovechando esta oportunidad, pero apenas se abrieron las líneas telefónicas en español para nuestros hispanos. ¿Puedes imaginarte bajar tus pagos a la mitad o no tener ningún pago mensual que te esté atormentando todos los meses? Pues esta es tu oportunidad. Ahora, no todos califican, pero tienes que ver si tú calificas. No puedes dejar ir esta oportunidad porque cuando el gobierno quite estas leyes de protección al consumidor no podrás eliminar esa deuda agonizante. Entonces ve a la formita que está aquí abajito y averigua en unos segunditos si tu deuda califica para ser eliminada y únete a los miles de personas que están liberándose de las deudas con este programa. ¿Cómo te sentirías no tener que dar los pagos este mes? Ahora, no estoy hablando de declararse en bancarrota, donde básicamente te condenan a no poder comprar nada crédito en el futuro. Al contrario, con este programa podrás eliminar deuda para que puedas finalmente comprar lo que verdaderamente importa, como la casa que siempre has querido comprar o iniciar tu negocio porque los buenos préstamos estarán disponibles para ti o simplemente te gustaría vivir una vida libre de deudas donde podrás respirar y vivir relajadamente. Pues la ley te protege para que no tengas que pagar todo lo que debes porque el gobierno ya está cansado de que las grandes corporaciones te hayan cobrado tantos intereses a través de los años. La típica persona le regala más de $9,300 dólares cada año a los bancos en puros intereses. O sea que tú, si no aprovechas a eliminar deuda ahorita que hay oportunidad, pagarás más de $9,300 dólares este año en puro interés y más de $300,000 dólares en toda tu vida si no haces algo al respecto. ¿Cómo te sientes sabiendo que regalarás más de $300,000 dólares a estas empresas si no haces algo? ¿Te gustaría que los bancos te sigan explotando como lo han hecho todos estos años? Pues esta es tu oportunidad. Miles de personas en todo el país están saliendo de deudas. Lo único que tienes que hacer es decirnos a dónde nos podemos comunicar contigo para simplemente decirte cuánta deuda puedes eliminar. Así como actuaste rápido para agarrar esa tarjeta de crédito o préstamo personal que te está atormentando en este momento y que te tiene enferma o enfermo, así tienes que consultar ahorita mismo lo más pronto posible para simplemente ver cuánta deuda puedes eliminar. Si consultas hoy mismo gratis, lo peor que te puede pasar es de que sabrás cuánta deuda puedes eliminar, recibirás atención gratis, 100% en español y recibirás el mejor consejo respaldado por más de 20 años de experiencia. Ahora, si consultas, lo mejor que te puede pasar es de que todas tus deudas se podrían legalmente arreglar para que ya no tengas que dar los pagos de este mes y reduzcas tus deudas a un nivel extremadamente insignificante y solo tengas un paguito. ¿Te gustaría liberarte de esas deudas y poder vivir tu vida relajada? ¿Recuerdas aquellos años cuando no tenías deudas y eras más feliz? ¿Recuerdas cuando podías dormir sin ninguna preocupación de deudas? Pues aprovecha esta oportunidad y la ley te protege. El gobierno está acusando a las compañías de crédito de prácticas predadoras. O sea que están responsabilizando a las compañías que te endeudaron porque lo hicieron usando tácticas que psicológicamente te obligan a comprar endeudándote. Y ahora no tienes que pagarle todo lo que les debes y la ley te protege. ¿Te gustaría saber cuánta deuda puedes eliminar hoy mismo? ¿O lo quieres dejar para después y dejar los que te sigan robando? Pues no dejes que sigan abusando de ti. Deja tu información para comunicarte con la mejor compañía de eliminación y consolidación de deuda los cuales están certificados, asegurados, aprobados por todas las instituciones gubernamentales y cuentan más con 20 años de experiencia donde podrás eliminar la mayor cantidad de deuda que se pueda, reducir tu pago mensual a un nivel insignificante, poner la poquita deuda que queda en un solo paguito mensual, recibirás atención 100% en español y lo más importante es de que puedes consultar absolutamente gratis algo que no todos ofrecen y menos en español. Así que únete al movimiento y tú también elimina deuda junto con las miles de personas en todo el país que ya lo están haciendo. Mucha gente piensa yo sola o yo solo puedo salir de las deudas, pero los psicólogos han comprobado que las deudas son un problema más grande de lo que piensas. Se ha comprobado científicamente que las deudas es una adicción igual a las drogas, igual al alcoholismo, o sea que si tú estás en deudas no podrás salir de ellas por tu propia cuenta, necesitas ayuda. Pero la buena noticia es de que si consultas hoy gratis, no tan solo podrás eliminar deuda y reducir tus pagos a un nivel insignificante, sino que podrás poner todos tus pagos en un solo paguito y tendrás la oportunidad de romper la adicción de las deudas. ¿Te gustaría eliminar deuda y tener la fuerza de voluntad para que nunca jamás te endeudes? Pues esta es tu oportunidad de romper esa maldición que te está atormentando, que te ha enfermado y que ha dañado hasta tu familia. Así que deja tu información para comunicarte con la mejor compañía de eliminación y consolidación de deudas, los cuales están certificados, asegurados, aprobados por todas las instituciones gubernamentales con más de 20 años de experiencia donde podrás eliminar la mayor cantidad de deuda que se pueda, reducir tu pago mensual a un nivel insignificante, poner la poquita deuda que queda en un solo paguito mensual, recibirás atención al 100% en español y lo más importante es de que puedes consultar absolutamente gratis sin ningún compromiso si lo haces hoy mismo. La felicidad está regresando a millones de familias en los Estados Unidos gracias a este programa. Así que aprovecha antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Samuel Torres y te seguiré trayendo recursos para que mejores tu vida financiera. Dios te bendiga mucho. Llegó el fin de semana y es hora de ir a las tiendas. Al llegar a las tiendas te encuentras con miles de productos maravillosos, marcas de última moda y modelos mostrándote lo bien que te verás con esos productos. Revisas tu cuenta del banco y te das cuenta que no hay mucho dinero. Pero eso no es un inconveniente porque con una simple firma el día de hoy puedes llevarte una docena de productos caros y valiosos sin siquiera dar un solo centavo. Estás llena o lleno de felicidad llegas a casa y empiezas a disfrutar cada uno de estos productos con grande euforia. Pero algo inesperado sucede dos o tres semanas después. Sientes que la felicidad se te apagó y esa euforia que sentías se convierte en preocupación. Esa emoción se convierte en estrés a tal grado que has olvidado lo maravilloso que te sentías hace un par de semanas y te encuentras con la cruda realidad de que lo único que tienes es una gran deuda. Si sientes impotencia, debilidad y un estrés que hasta te duelen los hombros y el cuello quiero decirte que hay solución y la solución es más fácil de lo que piensas y sé que probablemente lo has intentado todo. seguramente ya has visto todas las estrategias que se enseñan en YouTube y ni aún así has podido salir de la deuda. Pero no te preocupes en este mini seminario aprenderás lo que necesitas para salir de las deudas entenderás por qué las estrategias del YouTube no te han ayudado y lo más importante cómo liberarte de esta adicción y así tener una vida libre un cuerpo sano para que puedas disfrutar lo más importante de la vida que es tu familia y tus seres queridos. Así que bienvenidos. Hola familias qué bueno que ya están aquí para este seminario de eliminación y consolidación de deuda donde vamos a estar hablando acerca de muchos temas pero lo más importante vamos a estar viendo la psicología detrás de todo esto porque pareciera que ya lo hemos intentado todo pero nada suele funcionar así que no te preocupes de nada de eso vamos a irnos paso a paso y si tienes preguntas déjamelas para el final para que yo te esté contestando todas estas preguntas así que vámonos rápido al tema de este mini seminario y lo primero que quiero comenzar es obviamente estás cansado o estás cansada de llevar esa bola como si estuvieras en la cárcel ese peso tan grande de las deudas pues no te preocupes has llegado al lugar adecuado mi nombre es Samuel Torres consejero de la comunidad hispana en Estados Unidos para comprar tu casa comprar tu casa de inversión obtener créditos eliminar o reducir deuda he ayudado a miles de familias con estos seminarios gratuitos y también soy emigrante o sea que no tan solamente te estoy hablando de la perspectiva profesional sino de la perspectiva como ser humano o sea yo llegué a este país ilegalmente pasé tres días y tres noches por el desierto yo sé exactamente lo que la mayoría de los emigrantes han pasado aquí en este país y por eso te estoy enseñando todas las herramientas que necesitas para lograr lo que necesitas lograr y el tema de este seminario pues es la eliminación y consolidación de deuda ahora todos pasamos por esto mi historia como ya te mencioné pasé ilegalmente a este país llegando aquí me acuerdo me casé y de ahí a mi esposa y a mí se nos hacía fácil ir a la tienda y ahí en la tienda pues nos decían oye te puedes llevar todas estas cosas solamente firmándole aquí se me hizo fácil empezamos a firmar por todos lados compré herramienta compré ropa compramos lavadoras televisiones electrónicos todo lo que tú te puedas imaginar y estábamos bien felices hasta que nos llegó el golpe cuando ya no podíamos dar esos pagos mínimos en todas las tarjetas de crédito que habíamos comprado ahí fue donde llegó la realización y dijimos nosotros oye qué está pasando esto es imposible y empezamos a sentir ese dolor en los hombros ese estrés una preocupación que no podíamos dormir algo terrible que nos estaba agobiando así que empezamos a trabajar en eso y gracias lo que nos salvó en aquel entonces fue de que habíamos comprado una casa ya llevábamos aproximadamente tres años con esa casa pudimos refinanciar esa casa sacarle dinero a la casa y pagar todas las deudas y descansar pero no toda la gente tiene esa misma suerte de tener una casa que ya le pueden sacar dinero sino que la mayoría de las personas quedamos atorados y no podemos salir de ahí así que no te preocupes vamos a explorar esas formas de salir de ahí ahora estamos listos para aprender muy bien entonces si estamos listos te voy a pedir un favorcito yo me voy a esforzar en darte este seminario pero quiero que por favorcito busques un lugar privado porque este no no solamente es un video sino es una clase que tú debes de digerir a conciencia para que se te quede toda esta información y la puedas poner en práctica no la tomes como cualquier otro video que has visto en las redes sociales porque si no no va a surgir efecto ahora lo otro que te pido trata de ver este seminario en una computadora en una computadora no en tu teléfono ahora si lo único que tienes es tu teléfono pues no te preocupes pero apaga las distracciones apaga el facebook apaga el instagram apaga el tiktok apaga todas las alertas que se te puedan prender en lo que estás aprendiendo ¿por qué? porque una distracción te aseguro que te podría hacer perder miles de dólares en esta información que te voy a dar así que arranquémonos y yo por mi lado pues le voy a echar muchas ganas a darte toda esta información ahora hay tres formas para eliminar y consolidar la deuda la primera forma te la tengo aquí es la opción número uno que es obviamente no pagar y esperar siete años tenemos la opción y vivimos en un país maravilloso donde no van a venir los los acreedores a molestarnos a la puerta todos los días para que les paguemos en Estados Unidos hay leyes hay leyes en las cuales los acreedores no pueden estar molestando a la gente más de ciertas cantidades de llamadas o más de ciertas cantidades de cartas y por eso de ahí salió lo que es la colección pero después hablamos de lo que son las colecciones entonces puede tienes la opción de no pagar y esperar siete años ahora ¿por qué siete años? porque durante esos siete años no podrás tú comprar casa o sea que no podrás comprar nadie te dará un crédito para comprar una casa lo próximo es de que no podrás comprar un carro en un dealer de los que checan el crédito ahora ya casi todos los dealers checan los créditos si tú quieres comprar un carro quieres comprar un vehículo de agencia o un vehículo seminuevo no lo puedes ya comprar en cualquier lugar o sea ya vas a ir a un dealer te van a checar tu crédito y se van a dar cuenta de lo que hiciste de todas las deudas que tienes y todas las deudas que no has pagado y no te van a dar carro y también no hay créditos de nada o sea que se acabaron las idas a las tiendas se acabaron todos los beneficios ahora vas a quedar marcado o marcada si no pagas estas deudas ahora hay muchas personas que optan por esta opción pero yo las he visto y han sufrido muchísimo porque en dos o tres años que ya se recuperan económicamente y que ya se ponen estables en su vida tienen que esperar otros cuatro años para que se borre todo ese historial ahora estamos hablando de siete años desde el momento que vas tú a colección o sea no estamos hablando desde el momento que dejas de pagar tú dejas de pagar y se van a tardar unos meses a lo mejor un año en que esas cuentas se vayan a colección después de que se van a colección es de que empiezan a contar esos siete años y llegando los siete años ya se borra todo ahora no se borra por completo eso va a quedar ahí pero ya no te lo cuentan como negativo en tu puntaje de crédito y tienes que empezar a crecer tu puntaje de crédito ahora llegando los siete años no es tan fácil llegas a los siete años y tienes que empezar a construir tu crédito otra vez desde abajo para poder llegar entonces esta opción de no pagar son siete años o sea técnicamente son siete años pero la realidad es de que son aproximadamente nueve años para que tú puedas ya estar en un buen nivel en una buena posición y son nueve años de tu vida perdidos que los pudiste haber aprovechado pudiste haber emprendido un negocio pudiste haber comprado una casa dos casas tres casas pero no pudiste porque echaste a perder toda tu economía con el simple hecho de no pagar ahora lo bueno de aquí de Estados Unidos es de que no vas a la cárcel así que puedes tomar esa opción pero tienes que sufrir las consecuencias opción número dos obtener un préstamo mayor ahora cómo funciona lo de obtener un préstamo mayor bueno estas son una de las opciones de las que la mayoría de la gente habla eso significa de que tú vas a tú tienes una deuda tienes varias deudas o sea aquí en la pantalla a la izquierda tenemos una deuda de tarjeta de crédito tienes un préstamo personal tienes un préstamo de unos electrónicos que sacaste entonces tienes tres cuentas a crédito que debes lo que puedes hacer es ir a tu banco pedir un préstamo que cubra los tres préstamos y pagar los tres préstamos y quedarte con ese préstamo con un préstamo solamente muy bien y pienso que si me entiendes ahora con esta opción número dos hay varios problemas el primer problema es de que si ya estás endeudada endeudado vas a ir a tu banco y es muy probable que no te van a dar ese préstamo ahora si te dan ese préstamo esto es lo que sucede detrás del telón tú vas pides un préstamo vamos a suponer que debes 20 mil dólares debes 20 mil dólares vas a tu banco y les dices necesito un préstamo por 20 mil dólares para pagar mis deudas el representante del banco te va a decir ah sí señora usted califica para un préstamo de 25 mil sabes qué es lo que vas a hacer tú y esto lo he visto repetidamente con muchas personas por eso con confianza te lo digo lo que va a suceder contigo es de que tú debes 20 mil pero ellos te están dando 25 lo que vas a hacer le vas a decir déme los 25 déme los 25 vas a obtener ese préstamo de 25 vas a pagar la deuda de 20 mil y te vas a quedar con 5 mil para seguir gastando dinero bueno pues esa es la peor idea y eso es lo peor que puedes hacer porque ahora en lugar de tener una deuda de 20 mil ahora tienes una deuda de 25 mil y aunque aparentemente consolidaste y metiste todo en una sola cuenta pero tu deuda es más o sea que al final de cuentas vas a terminar pagando más dinero de la primer deuda que tenías de las deudas chiquitas que tenías y esto yo lo he visto la última vez que lo vi con una persona debía 15 mil dólares fue a sacar un préstamo de 20 mil y ya con ese préstamo de 20 mil dijo no lo voy a guardar en mi cuenta de banco por si algo sucede entonces vive con ese pensamiento de que algo va a suceder algo va a suceder y guardó el dinero en el banco con este dinero daba los pagos mínimos de acá ahora ya tenía tenía 15 mil dólares aquí y tenía 20 mil dólares acá ya eran 35 mil dólares un préstamo que no lo terminó de pagar y hasta la fecha no lo ha terminado de pagar esa persona porque porque no tiene la disciplina entonces esta opción de agarrar un préstamo mayor está bien si tienes la disciplina pero eso nos lleva al problema al problema siguiente el problema no es lógico sino psicológico te voy a decir una verdad que nadie te la va a decir nadie se atreve a decirnos esta pero yo me tengo que atrever a decirlo porque porque te quiero porque te quiero dar la verdad porque quiero quitarte esa venda de tus ojos las personas que están endeudadas tienen una adicción y esa adicción pues son las deudas y esa adicción a las deudas es la misma es lo psicológicamente lo que está sucediendo dentro de tu mente es la misma adicción que tiene un drogadicto un borracho un mujeriego es la misma adicción que tienen esas personas que nosotros repudiamos tanto porque no pueden salir de eso son las mismas adicciones o sea que es lo que causan las drogas las drogas al drogadicto lo lo hacen que se sienta bien que se sienta relajado que se sienta feliz por unos momentos pero pasa el efecto y se sienten que se mueren y hasta caen al hospital y la mayoría de ellos mueren por esas adicciones a la droga las drogas de las deudas es es una droga también porque tú vas a las tiendas y sientes una felicidad absoluta cuando ves esa falda esos collares o esa herramienta que quieres comprar o ese estéreo que has querido comprar que no lo tuviste cuando eras chiquito y ves todas esas cosas y te da como una inyección de felicidad igual que la droga una inyección de felicidad lo compras tú firmas tú pero después de las tres semanas cuatro semanas o a los dos meses cuando toca dar los pagos y se amontonan todos esos pagos llega ese dolor ese dolor como un día de espuna cruda como un día después de haberse drogado llega ese dolor y tú sabes que es malo si tú le preguntas a un drogadicto si las drogas son malas ellos te van a decir que sí si tú le preguntas a una persona que debe mucho dinero ellos te van a decir que sí y no quiero por favorcito que te enojes conmigo esto es por tu bien y sé que tú eres lo suficientemente inteligente para entender esto y que no lo tomes personal no lo tomes como un ataque sino que lo tomes como una reflexión de que esto de las deudas es como una adicción que necesitamos romper entonces el problema no es lógico es psicológico lógicamente ya sabemos que las deudas son malas lógicamente ya sabemos que necesitamos perder peso y qué es lo que necesitamos para perder peso pues comer más saludable y hacer ejercicio y hacer ejercicio esas dos cosas ya las sabemos ahora por qué la mayoría seguimos de sobrepeso bueno porque no queremos hacer estas dos cosas el drogadicto ya sabe que tiene que alejarse de las drogas alejarse de las drogas comer frutas y verduras y mantenerse fuera lejos de las malas amistades ya sabe que tiene que hacer eso pero por qué no lo hace porque no puede porque su fuerza de voluntad no es suficiente para hacer eso y tengo buenas noticias para ti pero tengo una noticia mala antes de darte la buena la mala noticia es de que tú no podrás si ya llevas años endeudada endeudado no podrás salir de las deudas no importa los videos que veas no importa los seminarios que veas pero las buenas noticias es de que hay una estrategia que tú puedes utilizar para romper eso de la mente y salirte de ese hoyo de esa adicción en la que tú estás y te la voy a compartir ahorita entonces ya vimos ya vimos la primera opción que es no pagar ya vimos la segunda opción es de pedir un préstamo mayor para cubrir las otras las otras deudas y ya tú sabes las otras estrategias ya has visto varios videos ya has visto varias cosas en las redes sociales donde te enseñan que ordenes tus deudas apúntalas en una hoja y todas esas estrategias ya las sabemos es igual como si te dicen necesitas comer saludable e ir al gimnasio para bajar de peso ya sabemos lo que tenemos que hacer reducir las deudas apuntarlas y empezar a pagar la deuda más grande o empezar a pagar la deuda más pequeña todas esas estrategias son estrategias es como decirle al drogadicto las drogas te hacen daño y tienes que dejarlas pero que es lo que te va a obligar a hacer eso bueno lo que te va a obligar es darle el control de tu vida a alguien más y no estoy hablando esto no es nada de religión se oye como que te estoy predicando pero no vamos a pasar al paso número 3 que esta es una de las mejores opciones que yo he encontrado porque psicológicamente te saca te saca de esa adicción la opción número 3 la mejor opción eliminar y consolidar deuda ponerlo en manos de los profesionales ponerlo en manos de los profesionales cuando un drogadicto está muy mal los únicos lugares que han salvado a los drogadictos de esas adicciones han sido los centros de rehabilitaciones o las iglesias que son dos lugares donde la gente va y bueno en el centro de rehabilitación pues ahí también hay mucho 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 material espiritual donde ellos se nutren y cambian entonces tú necesitas algo similar no te estoy mandando a la iglesia pero necesitas poner es tu deuda en manos de los profesionales porque eso va a ser varias cosas una de las cosas que va a hacer es te va a comprometer o sea lo vas a confesar vas a confesar de que eres estás endeudada estás endeudado o sea que tienes esa adicción de las deudas y no es malo porque todos estuvimos ahí yo estuve ahí y fue difícil salir de las deudas después de que salí de las deudas otra vez ya me estaba metiendo otra vez en deudas algo pasó y pude librarme y ya fue de ahí donde ya nunca jamás me he metido en ese tipo de deudas entonces lo primero que te va a ayudar al consultar con un profesional es declararlo de que tú necesitas ayuda cuando vas con un profesional tú estás diciendo necesito ayuda lo segundo que va a hacer es obviamente tu familia lo vas a ver o sea la gente o tu esposo lo vas a ver tu amiga lo vas a ver eso te compromete a ti el compromiso ya al hablar con un profesional al ponerlo en manos de los profesionales eso te va a dar un compromiso para tú darle seguimiento y terminar con lo que tú lo que tú has empezado entonces el ponerlo en manos de un profesional es lo mejor que tú puedes hacer ahora te tengo una noticia mucho mejor Estados Unidos es un país que muy bueno para meterte en deudas y aquí fue donde se inventó todo eso de las tarjetas de crédito la tarjeta Visa aquí se inventó en California todas las tarjetas todo lo Paypal se inventó aquí o sea todo lo que de gastar dinero Estados Unidos ha sido el maestro por excelencia para enseñarle a la gente cómo endeudarse pero también le enseña a la gente y también hay leyes y hay ayudas que te pueden ayudar a salir de ese hoyo y una de esas ayudas es la eliminación y consolidación de deuda que eso nos lleva al punto próximo por ejemplo con una ayuda profesional vamos a suponer que tú tienes una deuda de electrónicos de 6 mil dólares y tu pago mensual es de 300 dólares tienes una tarjeta de crédito donde debes 10 mil dólares y tu pago mensual es de 400 tienes un préstamo personal de 4 mil dólares y tu pago mensual es de 200 dólares bueno aquí en total pagas 900 dólares al mes con esas 3 deudas que tienes pagas 900 dólares al mes pues imagínate que vamos a eliminar esta deuda y ahora en lugar en los electrónicos vamos a reducir esta deuda y ahorita te voy a explicar cómo es de que funciona eso para reducir la deuda vamos a reducir la deuda a 3 mil o sea ya no debes 6 mil ahora debes 3 mil y esto es una ley y es un derecho al que tú tienes pero necesitas dejárselo a los profesionales porque solamente ellos saben cómo hacerlo o sea que podrías ahorita con las leyes y todo lo que te protege reducir esta deuda de 6 mil a 3 mil para quedar con un pago de 150 o una tarjeta de crédito que debías 10 mil reducirla a 5 mil y quedarte con un pago de 200 o ese préstamo personal reducirlo a 2 mil y quedarte con 100 dólares al mes para un pago total un pago total de 450 dólares y en el cual podrás salir de la deuda más rápido que en las otras porque nada más vas a estar pagando un interés y muy probablemente un interés más bajo que lo que estabas pagando ahí y esa consolidación de deuda ahora con la consolidación de deuda a lo mejor podrías estirar el préstamo un poquito más ponerle un poquito más de meses o quitarle un poquito más de meses reducir el interés con otros ajustes más este pago de 450 te podría llegar hasta en 350 dólares y vas a poder seguir gozando de esas cosas que tú tienes sin ese peso tan grande de pagar 900 dólares al mes entonces este es un ejemplo del potencial o sea un pago de 900 dólares poder reducirlo hasta 350 dólares dependiendo tu caso y dependiendo la deuda y de esa manera pues tú ya vas a poder respirar vas a poder estar tranquila vas a poder estar tranquilo vas a poder dormir bien y te va a comprometer lo más importante a no echarte más deudas cuando lo pones en manos de profesionales estás comprometida estás comprometido a hacer un buen trabajo a esforzarte a no más volverlo a hacer si lo haces ellos se van a dar cuenta porque están monitoreando todas tus deudas y si tú agarras otra deuda ellos te van a te van a decir oye porque estás agarrando otra deuda no debes de agarrar otra deuda cierra esa deuda o sea vas a tener alguien que te va a estar guiando no tan solamente dando un consejo sino te va a estar guiando para que no estés haciendo eso y no lo vuelvas a hacer es una disciplina te van a estar educando te van a estar disciplinando para que tú formes un hábito ahora hay una vamos a estar hablando de cómo empezar o sea cómo lo puedes tú hacer pero hay una hay una ley de que si tú haces algo repetidamente por 60 veces no lo vas a volver a hacer o sea perdón lo vas a volver a seguir haciendo por ejemplo si tú te agarras la cara 60 veces es muy probable que en los próximos en los próximos años vas a seguir agarrándote la cara porque ya tu mano creó esa ese hábito de hacer eso las deudas es similar el hábito de gastar y dar los pagos mínimos gastar pagar gastar pagar eso es un hábito pero poniéndolo en manos de profesionales que te van a te van a te van a decir te van a corregir te van a llamar la atención si haces algo malo cuando lo pones en manos de profesionales creas un buen hábito que te va a llevar a la victoria en tu vida económica por el resto de tu vida ahora cómo empezar hay muchas compañías hay muchos profesionales yo no soy profesional de consolidación de crédito yo solamente traigo estos seminarios y les doy la información a las personas pero no yo no tengo ninguna compañía de eso así que yo no te voy a vender nada no te asustes no te preocupes pero cómo vas a empezar bueno uno de mis trabajos yo para ayudar a la comunidad hispana es buscar cuál es la mejor compañía para los hispanos aquí en Estados Unidos para que tú puedas consolidar y eliminar deuda y ponerlo todo en un pago o sea son varias opciones y ellos te las van a compartir entonces me fui a las tres compañías más grandes de consolidación y eliminación de deuda que existen y hablé con las tres de las tres les pedí a las tres que por favorcito me dieran recursos en español que me dieran números de teléfono de servicio al cliente en español y solamente una compañía me respondió de que si nos iban a ayudar en español esta compañía que encontré es una de las más antiguas en esta industria es muy reconocida yo he hablado con ellos ellos graban las llamadas yo he escuchado las grabaciones porque les he dicho oye enséñame cómo tratas a los clientes si no ya ya no voy a hablar de tu compañía entonces ellos me han mandado grabaciones son muy respetuosos son muy profesionales es una compañía basada en la Florida así que es una compañía de Estados Unidos con gente que habla español y que están dispuestos no tan solamente están dispuestos a ayudarnos en español sino que nos dieron me dieron tres teléfonos ahorita te voy a compartir un teléfono una línea a la que tú puedes hablar en español ahora esta compañía se llama cura debt cura debt national debt relief since 2000 entonces ya llevan ellos 22 años 22 23 años en el negocio ayudando a la gente a salir de estas deudas y lo más importante es que tienen representantes en el teléfono listos para ayudarte a ti en español ahora si no te gusta tú si no quieres hacer tú la llamada me dieron otra página que te voy a compartir aquí no sé alrededor del video lo voy a poner voy a poner aquí para que tú te comuniques con ellos o sea puedes llamarles o puedes meter tu información y ya ellos se van a comunicar contigo ahora esta compañía lo que me gusta es de que tienen una consulta gratis las otras compañías de las tres compañías más grandes las otras dos con las que yo hablé si dan consultas gratis pero es en inglés entonces no puedes hacer todas las preguntas que necesitas hacer es muy difícil comunicarse con ellos y son como muy muy estrictos en la manera en la que ellos se comunican tú hablas con ellos y te va a contestar un hispano tú vas a poder hacerle preguntas a ellos en español ellos nos entienden son de nuestra propia raza ellos entienden nuestros problemas nuestras situaciones es muy probable que con el representante que hables vas a hablar es también emigrante que viene de otro país entonces es una compañía americana es una compañía reconocida por o sea es una de las tres compañías más grandes del país y dan una consulta gratis en el número que te voy a poner aquí alrededor en algún lugar de este seminario muy bien lo próximo es de que ellos te ayudan hasta con una deuda mínima de 10 mil dólares las otras compañías quieren una quiere que tengas una deuda mínima de 20 mil dólares y otra quería que tengas una deuda mínima de 25 mil dólares si no no te ayudan esta compañía con 10 mil dólares o sea si tú tienes una deuda de 10 mínima de 10 mil dólares ellos te ayudan no hay problema ya una deuda si tienes una deuda mínima de 10 mil dólares pues ellos no ven el caso para ayudarte porque una deuda de menos de 10 ya es más fácil pagarla tú la puedes solucionar entonces tu deuda debe ser mínimo de 10 mil dólares deuda no asegurada o sea deuda de tarjeta de crédito préstamos personales y ellos ya te pueden ayudar con esa deuda otra de las cosas es de que el teléfono mira aquí está el teléfono 844 este teléfono es en español ahora tienes que hablar en las horas que ellos están ocupados llama si no si no te contestan pues ahí mismo te van a decir los horarios en los que ellos trabajan ellos trabajan de 9 a 5 hora del este o sea hora de allá de florida es la misma hora de nueva york de 9 a 5 que serían venían siendo las de 8 a 4 en la hora del centro que viene siendo texas chicago vendrían siendo de 7 a 3 hora de la montaña y de 6 a 2 hora del pacífico que es todo california oregón y el estado de washington entonces 100% en español estos representantes van a responder a todas tus preguntas y sé que tienes infinidad de preguntas en este mini seminario vamos a hacer algo en lugar de que me las preguntes a mí pregúntaselas a ellos es una es una consulta gratis y te va a contestar alguien en español y no te van a pedir ni siquiera tu tarjeta de crédito lo único que te piden a lo mejor va a ser tu nombre y tu correo electrónico pero de ahí en fuera es una consulta totalmente en español no tienes tú que tener ningún miedo hablas con ellos si no te gusta mira les cuelgas y te olvidas ellos no te van a estar molestando ellos solamente te llaman con tu permiso tuyo o sea tú les tienes que dar consentimiento de que ellos te llamen es una compañía muy muy profesional tú les llamas si no te gusta lo que te están diciendo les cuelgas pero al menos vas a tener la opción para empezar a solucionar tu problema de las deudas recuerda este problema de las deudas no se va a solucionar no importa la educación que tú agares en línea no se trata de la estrategia porque ya sabes lo que tienes que hacer pagar deudas y dejar de consumir más deudas pero ¿por qué no lo hacemos? porque hay algo dentro de nosotros que no nos deja y es adicción y esa adicción se cura con cura de entonces aquí te dejo una vez más el número de teléfono al que tú puedes hablar este número ellos lo hicieron específicamente para los hispanos y es un favor que no cualquier compañía lo va a hacer entonces aprovecha porque ellos se están portando muy bien con nosotros llámales consulta con ellos se están portando la verdad estoy muy agradecido con los representantes de ahí uno de los representantes bueno son tres con los que me estoy dirigiendo muy buenas personas muy amables y se hicieron hicieron ese favor de programar tres teléfonos tres líneas de teléfonos para los hispanos algo que ellos no tenían pero que lo adaptaron porque yo les estuve insistiendo les enseñé mi canal de youtube les enseñé los seminarios que yo hago y les dije miren esta gente necesita ayuda por favorcito proveanme con un número en español ellos lo hicieron y no tan solo eso sino que también hicieron una página en español donde tú puedes meter tu información y ellos ya se comunican contigo entonces familias aquí tenemos ya esta información de esta compañía tu problema se va a solucionar cuando empieces a ponerlo en manos de los profesionales tienes que comprometerte tienes que salir de tu tu área de confort tienes que incomodarte un poquito y a lo mejor tú no le quieres decir a nadie de todos tus problemas monetarios bueno nada más diles a ellos no tienes que decírselo a nadie más tú nada más se lo dices a ellos ellos se encargan ellos te van a dirigir ellos te van a a llevar de la mano y te van a también a dar una palmadita si es que te quieres salir del redil porque lo lo que el objetivo principal aquí es crear ese hábito para que tú llegues al éxito y nunca jamás vuelvas a caer en esta adicción que es destructiva literalmente hay gente que se enferma hay gente que le da ataques de nervios mi mamá es una de ellas mi mamá le empezaron a ofrecer créditos ella no sabía nosotros crecimos pobres no teníamos nada y cuando empezó a salir todo esto del crédito mi mamá ya estando en México nosotros somos de México mi mamá estando en México pues ella se dio cuenta de que le empezaban a dar créditos en la tienda iba a Electra iba a Soriana iba a la Walmart la Walmart de México y se dio cuenta de que a Coppel se dio cuenta que le empezaron a dar créditos y créditos y pues ella decía pues oye pues la voy a agarrar me están dando cosas gratis y no tengo que pagar ahorita tengo que dar paguitos más después entonces voy a agarrar esta oportunidad mi mamá empezó a echarse deudas a usar la tarjeta de crédito a comprar cosas compró ventiladores compró estufas compró hornos compró refrigeradores y se empezó a llenar de tantas cosas que llegó el momento que mi mamá no podía dormir le daban ataques de nervios y no no lo quería confesar a nosotros ella estaba ya enferma y llegó al grado donde donde ya tenía pensamientos muy malos en contra de su vida porque no aguantaba ya era algo que no se podía soportar y empezó a buscar ayuda y buscó ayuda hasta que encontró a el consejo de alguien que le dijo sabes que mira esto es lo que se puede hacer siguió ese consejo y nunca más se volvió a meter en este problema y en ese problema pues a mí me duele mucho no porque yo a mí mi mamá me lo contó ya después de lo que pasó todo esto yo no sabía lo que estaba pasando y pues a la misma vez yo estaba pasando por la misma situación entonces ya que me lo contó pues fue algo que me quebrantó mucho porque las deudas pueden llegar a destruir tu vida en el 2008 cuando tuvimos esa recesión grande en el 2008 aquí en Estados Unidos casi no salen las noticias porque las noticias pues nada más ellos controlan lo que ellos ponen en las noticias pero la el índice de suicidio suicidios que había en el país se incrementó muchísimo y la razón de esa fueron las deudas o sea que había había mucha gente con muchas deudas y arriba de eso vino la recesión perdieron sus trabajos estaban llenos de deudas ya tenían problemas ya tenían estrés más aparte de eso vino la recesión perdieron sus trabajos y lo que decidieron ellos fue darse un tiro en la cabeza y eso sucedió fueron cientos de casos aquí en todo el país eso es para que veas lo grave lo grave que son las deudas y compañías como esta que ellos ganan dinero y ellos te van a explicar cómo es de que ellos ganan su dinero ellos ganan dinero pero a final de cuentas lo que ellos ganan no es nada comparado a lo que vas a ahorrar a lo que vas a ahorrar en tus deudas porque una deuda supongamos una deuda de 20 mil te la reducen ellos a a 10 mil un ejemplo eso es lo máximo que ellos pueden reducir a un 50% vamos a suponer que lo reducen a 12 mil y que ellos te cobran no sé mil dólares pues son 13 mil aún así 13 mil es mucho mejor que pagar 20 mil dólares y ellos se encargan de todo tú no tienes que mover ningún dedo más que hacerle caso a ellos entonces estas ayudas esto lamentablemente compañías como estas no están en todo el mundo nosotros vivimos en un país muy muy bueno un país que ayuda a sus ciudadanos un país que no deja morir a su gente y como ejemplo tenemos los cheques que mandaban durante el COVID en ningún lugar en el mundo que yo sepa o a lo mejor no lo vi pero en ningún lado del mundo que yo sepa dieron cheques como dieron aquí cuando pasó lo del COVID entonces Estados Unidos es un país que no deja morir a sus ciudadanos y eso es parte esto es parte de eso o sea que estos beneficios que nosotros tenemos aquí de compañías que nos pueden ayudar a a manejar lo de nuestras deudas esto no existe en otros países esto no existe en países del tercer mundo países tercermundistas países muy pobres eso no existe en países muy pobres la gente debe mucho y van a la cárcel imagínate eso o sea aquí en este país ya nada más con deber tanto y no ir a la cárcel ya es ganancia pero no tan solo eso sino que este país nos da las leyes para que nosotros podamos lograr esto ahora como es de que esta compañía funciona como es de que lo hacen que es lo que sucede detrás del telón bueno por si no lo sabías hay leyes que el congreso ha pasado para ayudar a la gente que está endeudada o sea que el gobierno de aquí entiende que Estados Unidos ha sido muy bueno en endrogar a la gente endeudar a la gente y ahora ellos han sacado leyes para proteger al consumidor gentes vulnerables por ejemplo hay gente que te vende algo y te obliga y tú lo compras y ya te quedas con esa deuda entonces por eso por esos problemas que han sucedido el gobierno ha pasado leyes que te protegen a ti ahora estas compañías como esta Kira Depp esta compañía tiene una una serie de abogados tiene un buffet de abogados que ellos están analizando las leyes y analizan todo lo que se puede hacer para ayudarte a ti y usan todas las leyes que ni tú ni yo sabemos pero que están escritas ahí usan todas esas leyes para ayudarte a ti e ir en contra de todas las compañías que te han prestado ¿por qué? porque las compañías que te han prestado pudieron haberte pudieron haberte convencido a que compraras su producto con tácticas que no son justas en el mercado o sea tácticas injustas que obligan a la gente a comprar y que te te incitan a comprar su producto entonces porque ellos hacen eso y usan todas esas técnicas para que tú les compres el gobierno sacó una defensa pero solamente ellos saben cómo defenderte o sea que esto es similar a estar contratando a un abogado que pelee por tu caso que pelee por defender ese caso tuyo y defenderte de las deudas así que eso por eso usando todas las leyes que el gobierno ha puesto ellos pueden reducir tu deuda a la mitad porque ellos van a ir a pelear contra las compañías y les van a decir ¿saben qué? Juanito les compró esto pero nosotros basados en esta ley que salió estamos defendiendo Juanito porque no es justo y ustedes no deben estarle cobrando esto entonces ya con eso ellos pueden reducir tu deuda y no tan solo eso sino eso es la reducción la eliminación de deuda eso es uno lo otro es de que van ellos a consolidar tu deuda o sea que van a poner de todas las deudas te las van a reducir 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 y ya que están reducidas te las van a tratar de poner en un lugar junto pero claro basado de caso a caso todos los casos son diferentes ellos van a analizar lo que tú debes ellos van a ver cuál es tu situación te van a explicar puedes hacer todas las preguntas que tú quieras en español vas a tener una plataforma donde puedes revisar tu cuenta donde puedes tú checar a ver qué es lo que qué es lo que tú debes y qué es lo que hay que pagar y cómo van las cuentas y cuántos se redujeron entonces tú vas a tener acceso a todo eso todo eso es transparente y por eso es de que me tardé un poquito en encontrar una compañía muy confiable con toda la tecnología que se necesita y lo más importante que nos hablen en español entonces familias aquí está esta compañía esta es una muy buena opción necesitas ponerlo en manos de profesionales y si tú aceptas el día de hoy de que tienes un problema de deudas no se lo tienes que decir a nadie esto aquí no estamos en confesión no estamos no estamos en la iglesia no estamos en con el padre con el padrecito para confesarnos no aquí simplemente tú debes de reconocer ahí dentro de ti de que tienes una adicción que se llaman las deudas y necesitas quebrarlas necesitas quebrar esa adicción y la manera más efectiva de quebrar eso es comprometiéndote y cómo te vas a comprometer yendo a una de estas compañías que ellos ya saben lo que tienen que hacer ellos ya saben cómo reducir tu deuda si tú tratas de tienes un problema grande y después quieres tú resolver ese mismo problema pues no puedes es como un drogadicto un drogadicto con una adicción a las drogas él no puede ayudarse él no puede no puede hacer nada por sí mismo se necesita un poder más grande un poder más grande que ese drogadicto para sacarlo de ahí se necesita un poder más 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 impactante que impacte en la vida para sacarlo de ahí y es lo mismo en las deudas necesitamos un poder más grande necesitamos un profesional más inteligente con todas las herramientas que nos ayude a salir de ese hoyo y finalmente podamos vivir podamos vivir una vida relajada una vida tranquila una vida donde podamos respirar a gusto y podamos nosotros vivir disfrutar lo que más importa que es nuestra familia nuestros seres queridos así que familias me dio mucho gusto llamen al número para que hagan todas sus preguntas y si no si no es hora de llamar ahorita pues bueno pueden meter su información ahí y ya ellos se van a comunicar con ustedes cuando sean horas de operación o horas de trabajo muy bien entonces muchas gracias familia me dio mucho gusto traerles esta información recuerda que no no basta con la estrategia no basta con saber oh si hay que bajar de peso comer saludable ir al gimnasio no basta con eso necesitas una fuerza más grande que te obligue a hacerlo y no basta con la estrategia no basta con ver videos en youtube ver videos en las redes sociales de cómo eliminar deuda necesitas una fuerza más grande que te ayude a desechar todo eso así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima